¡Galinski! En la mitad San Lorenzo ha mostrado un gran crecimiento Tiene problemas defensivos evidentes Y ahí es donde tendrá que poner el acento En su forma de defender Aquí está Agustín Silva Independiente entonces Chilo Vos sabés que todavía está dando vuelta la posibilidad Yo quería entregar Bueno, vamos a esperar entonces Dame unos minutos Dale Así va Mercier Salida de Alvarado Y Sintiletti El estudiante tiene que decidirse a ir a los defensores A riesgo de a veces Por ahí tener algún que otro Desajuste en la mitad de la gancho Tener que salir muy lejos Porque San Lorenzo le está manejando bien la pelota Mercier proyecta a Catalán Se fugó Catalán Se va con mucho ímpeto El centro atrás La cabeza de Sábato Bufarini ahora Acelera Bufarini Supera Braña Lo encierra de Sábato Que va la pelota lateral para San Lorenzo Carrillo está en el banco El estudiante Sí señor El saque de costado lo va a realizar Matías Catalán Llega Piatti Le quita Re Román Martínez Gastón Fernández Boboril Boboril y el cierre Sí, algún revulsivo Sí, algún revulsivo Porque está como paralizado Después del gol Quedó Estudiantes Es muy apático Va trotando a la presión Y San Lorenzo Y San Lorenzo le mueve la pelota Y Aguiar Que bien tocó de primera Arranca Piatti Marca Junque Firme El zaguero Buen defensor este Junque Rápido Tiene Una buena lectura de las jugadas Allí va Piatti Se lo de Bororre De Sábato Buscándolo a Zapata Alvarado Ibañez Se termina el partido Para Román Martínez Y también para el colorado Germán Re Boboril Traslada a Boboril Kalinsky Abre para Matías Catalán Lo apura Núñez Marcier Barrio con todo Braña Los cambios entonces En Estudiantes Adentro con la 23 Leandro Benítez Afuera con la 6 Román Martínez Seguramente para ubicarse En la misma posición Al lado De Rodrigo Braña Tal vez un poquito más adelantado Otro cambio que tiene que ver Seguramente con alguna molestia Afuera El colorado Germán Re Con la 16 Ingresa con la 3 Segunda variante Raúl Iberbia Ya en la época de Sabela Benítez jugaba más cerradito ¿No? Allí en el centro Con otro esquema Porque jugaba con un solo punta Y doble enganche En algún momento jugó con la bruja allí Cuando no pudieron estar Ni Braña Ni Sánchez Exactamente Con mucho fútbol Con Peñalba también metido en el equipo Y con la gata Fernández Como único delantero Cuando Rodrigo López Todavía no estaba como para jugar Leandro de Sánchez Leandro de Sabato Se prepara para impulsarla Allí va Zapata Con Gentiletti Que gana con amplitud Bueno Trabajó con el aerosol 9-15 Ariel Gastón Suárez Llegará al remate de Gastón Fernández Se abre por el sector izquierdo Raúl Iberbia La barrera está a distancia Gastón Fernández Tomó corta carrera Como para colocarla En el ángulo superior derecho De Ibañez Benítez mira a un costado Concentrado está Gastón Fernández Por arriba Arribita Se fue la pelota del estadio casi Es el momento De Fabián Bordagaray Vamos a ver Aquí Ni siquiera lo va a apurar Con tanta intensidad Simplemente De Sabato Se la hace rebotar El pase es magnífico este El pase Con mucho talento Poniendo la pelota a favor Casi de chanfle Para que se la encuentre A guiar acá Ya lo tenía en la cabeza A guiar No hizo falta mirarlo Registrarlo Y a guiar un poco al arco Un poco para incorporación De Jara Que se la lleva puesta Un ingreso letal Para estudiantes El pelotazo de Iberbia Controla Alvarado Espera que salga y no sale Catalán Deja correr ese balón Bufarini De Sabato Gana tranquilo Ahora Se complicó en el gol Braña De Sabato Braña Gana San Lorenzo Gol de Franco Jara Se terminó el partido Para Piatti Por Dagaray Va a ocupar El sector izquierdo De la mitad De la cancha Y se va a adelantar A unos metros A guiar Gran pase de Gastón Fernández Para Núñez Tapó el arquero Tapó Ibañez Rechaza Alvarado Que estaba en posición lícita De hecho lo estaba Pero Dejo alguna duda Buen pase de Gastón Fernández Con el revés del pie Piatti la pierda ahora Braña Chino Benítez Chavo de Sabato Junque Anceleri Esas cosas Fernández Ese destello Pero en realidad Tal vez lo que Lo clasifica como intermitente Pero bueno Es su naturaleza Ací va Dubán Zapata Leandro Benítez Que le hizo frente a Marcia Sale mal Alvarado Tiro libre para estudiantes De La Plata Y tarjeta para Alvarado La primera Para un futbolista De San Lorenzo Bueno ahora Si estudiantes Se está reconciliando Un poco más con el partido Pasó el sofocón del gol El impacto que le generó Y el dominio De San Lorenzo Un buen dominio De buena calidad Y ahora Se está reivindicando Fuerte salida de Alvarado Amonestado entonces En San Lorenzo Se realiza La tercera modificación En el ciclón de Pizzi Se retira Piatti De la cancha Ingresa en su lugar Entonces Fabián Bordagaray Camiseta número 14 Insisto con la modificación Bordagaray Va a ir Sobre el sector izquierdo Y se adelanta A unos metros Como media punta El uruguayo Tiro libre para estudiantes La vía elevado Dos o tres metros Por encima del travesaño En el anterior Disparo Esta vez será la posibilidad Para Leandro Benítez Para el China La barrera está a distancia La orden de Suárez Va el Chino Benítez Y en la cabeza de Kalinsky Gastón Fernández Rosón Bufarini Sale rápido Bordagaray Rebota en los talones De Jara Gastón Fernández Habilitado 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 Aquí está Aquí está Aquí está Zapata Lo que perdió Dubán No se puede creer Se había bajado Por el otro lado Después de un contraataque Frustrado Fernández nuevamente Hace muchísimo talento Estas son las cosas De San Lorenzo Que tiene que pulir Porque acá el gol Se lo erra Zapata Y el arquero Que lo exige Pero tiene que pulir esto Porque a veces No sabe si salir Si no salir Se queda enganchado uno De pronto los centrales Se van Diego Preguntaron todos Si había sido offside No No, no Entró Habilitado Yelaver Para bajársela A Dubán Zapata Atorado Por el arquero Falló Podemos Discutir si hay penal O no Porque el arquero Va abajo Cuando Zapata Estaba por Por definir Este A veces Adelantamiento Tiene que ir Combinado Con atorar Al que va a pasar En este caso Fernández Cuando ya se dispone A lanzar Cuando la cabeza Está levantada La defensa Tiene que retroceder Acá vemos Que está en la misma línea Queda un jugador Enganchado allá Los demás Como están adelantados Tardan en volver Entonces este cabezazo Es simple Es poner la pelota adentro Para la ventaja De Zapata Y acá Yo creo que el arquero Lo toca Hay que ver Si estaba fuera La pelota Eso habría que detectar Porque lo termina Tocando a Zapata Y esto último Fue lo que Nos pareció ver Acomoda El arquero Matías Ibáñez Se viene Leo Jara Tercera variante En Estudiantes A todo esto Cómo está Prósperi Qué evaluación Se hizo en el vestuario Marcelo Está bien Ya Prósperi Si me dice Que está bien Fue un golpe Nada más Y Estracualurce Que estaba con una molestia También está bien Perfecto Leo Jara Entonces Ford Si señor Adentro con la 31 Leonardo Jara El correntino Sale con la 7 Marco Gelabert Hielo en el aductor Izquierdo De Germán Rey Y Hielo en el tobillo Derecho De Román Martínez Braña Gastón Fernández Benítez Iberbia Gastón Fernández De Sábato 1 a 0 Gana San Lorenzo Gol de Franco Jara Va por el empate Estudiantes Benítez Para De Sábato Junque Benítez Presiona Mercier Largo Periberbia Catalán Lateral Para el León Es el momento Ahora del mediocampista Navarro Que le gusta mucho A Capichi Hiciera su presentación En el campeonato pasado Contra argentinos Podrían Consensuar Los entrenadores Hacer los cambios En el mismo momento Todos O por lo menos Dos o tres Así Porque Cada uno Tiene que decidir Diego Tema que son muchos Claro El número de Navarro El número de Navarro Es el 20 Leandro Navarro La bajó a Guiar Se la lleva Kalinsky Esquivó a Jara A Leo Jara Boboril Esera Franco Jara Cortó Braña El toque atrás De Leo Jara Para Braña Zapata Gentiletti Le quedó a Leo Jara En cara a Jara No pudo Boboril Gentiletti Y aquí está Bufarini Arranca el cordobés Lleva Bufarini Pasa Catalán Mal pase para Jara Torcido El envío Lateral para Estudiantes de La Plata Iberbia Se terminó Partido para el Uruguayo Aguiar Leandro Benítez Junque Buen pase para Iberbia Benítez La cruzó Boboril La levantó La adormeció Muy bien Allí el Chapo Braña Benítez Otra vez para Rodrigo Braña Junque Leo Jara Ya no es tan tímida Las gotas que caen Ahora tienen mayor personalidad Y ahora Uy la tormenta eléctrica Que se viene detrás del arco de San Loren La regaló Bordagaray Iberbia Es el momento de la lluvia Estuviste barba La boca Zapata En cara a Dubán La tiró para La llegada de Núñez El arquero Ibañez Se quedó con ella No tiene alma de pasador Zapata Y está claro eso Porque no solamente es Tal vez Que se le encienda la idea Sino también El efecto justo Para como hizo Fernández El efecto justo Que hace Que se encuentre el receptor La pelota Adelante Jara Salió del encierro Anceleri La regaló Pica Franco Jara Gran pase de Bordagaray Jara para Aguiar el uruguayo La pedía adelante Bien de sábato aquí Porque cuando bajó la cabeza Bordagaray Ahí lo atacó Si señor Excelente la experiencia El capitán de estudiantes De la planta aquí Positivo para el equipo Se manda Leandro Benítez Largo para Leo Jara